Música Hoy es jueves 24 de mayo del año 2023 Yo hay que estar dispuesto a lograr Quiero un cambio interno dentro de mí Porque en sí no tengo amor propio Soy muy resentido y muy vengativo Eso me di cuenta ayer en la noche También tengo mucho resentimiento con el dinero El negocio no me prospera Y es toda una sanación espiritual Soy muy negativo y también es como que no confío en mí mismo Es como no poder hacer, no poder prosperar Es como querer tener abundancia pero en todas las áreas de mi vida Bueno, hablemos de Herbalife Usted me dice no prospero mi negocio Pero es que usted no tiene negocio Usted está trabajando para Herbalife El negocio es Herbalife Y ese negocio es de los dueños de Herbalife En sí nos paga comisiones El día de mañana que usted no distribuye Herbalife Ahí terminó el negocio Ahí terminó su vinculación con Herbalife Usted no está siendo su empresa Usted no está siendo su negocio Lo mismo pasa con Omilife Lo mismo pasa con Anway Lo mismo pasa con todas esas ventas piramidales Exacto, pero el detalle es que tampoco puedo vender mucho Tampoco puedo reclutar gente Exacto, eso es lo que yo le quiero decir Allá es donde yo quiero llegar Que para mí usted está donde no es Vamos a mirar cuáles son sus fortalezas Qué es lo que usted sabe hacer Y aprovechamos eso para usted Usted ¿Qué trabaja? ¿Qué le gusta? Pues la verdad he estado siempre buscando mi misión de vida Y eso tampoco lo he encontrado Ahorita en mi parte trabajo en un restaurante Pero también estoy practicando No sé si has escuchado por el sobre Ho'oponopono Sí, también Bueno, practico eso Y siempre nos dice que la parte espiritual Y nuestra misión de vida Pero tampoco eso es encontrar No, eso no es así No, eso en teoría es muy bonito Pero en la práctica es otra cosa A ver, de joven en Ecuador ¿Tú qué hacías? Estudiaba electricidad Eso, electricidad Ajá ¿Y le gusta la electricidad? La verdad no Porque me pusieron en un colegio Donde mis padres se dirigieron Bueno, ese es el mejor colegio Y escoges las carreras que hay ahí Eso no había opción No, entonces no Tampoco Hobby ¿Qué otra cosa le gusta hacer de hobby? Bueno, andar en la bicicleta por el bosque Y hacer ejercicio No Tampoco puede vivir de eso Sigamos buscando Ya ¿A usted le gusta la carpintería? ¿Le gusta la construcción? ¿La pintura? No Tampoco Usted antes de vender En hierbas Live ¿Tenía alguna experiencia de vendedor En ventas? La verdad no No tuve nada de experiencia Solo en mi país Solo estudié Y cuando llegué aquí Pues ya me metí a un empleo De trabajar en restaurante Lavando platos Tampoco Estoy escribiendo aquí Listo Listo Sigamos buscando Porque hasta ahora No lo he encontrado todavía ¿Qué hacen tus hermanos? Igual trabajan en restaurantes Listo Listo ¿Hasta qué año estudiaste en Ecuador? Hasta los 17 y medio Ah, listo O sea que eres bachiller Sí Sigamos buscando De niño ¿Qué te llamaba la atención? Pues de niño La verdad nada Porque solo pasaba jugando Nunca me inspiró A hacer nada O sea Hay muchos niños Que dicen Oh de grande Quiero ser esto 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 Lo que yo Lo que yo hacía Era querer ser mecánico Automotriz Porque mi tío Tenía el carro Que siempre se dañaba Entonces digo Yo lo voy a arreglar De gratis Pero fue No fue algo que yo quería Era algo Querer hacer por otra persona O sea que la mecánica Tampoco te gusta No Sigamos descartando Que necesitamos encontrar algo Que sea suyo Exacto Que sea para usted Que usted lo Lo trabaje Y sepa que está Formando algo para el futuro Yeah Porque en hierba En hierbas Life No Porque Eso de hierbas Life Usted necesita Tener muy buena capacidad De convencimiento De expresión oral Al público Usted necesita Tener un lugar Con un pizarrón Donde usted Mostrar Y usted Hacer unos cálculos Aritméticos Que muchos No son ciertos Donde dice Usted trabaja aquí Usted vincula tantos Entonces usted Va a recibir tanto Y fuera de eso Le vamos a dar viajes Y le vamos a dar premios Entre más consiga Bueno En esas partes En esas partes De algunas cosas Si me lo he ganado Cheques Si me recibo también Pero no obviamente En grandes cantidades Es que No es que se lo haya ganado Es que se lo han devuelto Exacto Es de mi esfuerzo Es como decir Trabajo en asociación Con ellos Algo parecido Pero A usted le devuelven Un poquito De lo que usted Les ha dado Para que usted Se motive Y siga trabajando No pierde el impulso Bueno que En sí depende Bueno Las regalías Es el 5% De todo lo que Mi equipo genere Obviamente Para eso Hay que tener Un equipo grande Y como No todavía Tengo equipo Solo tengo Personas que Consumen Con descuento Entonces Esas son las comisiones Que me dan Las regalías Son un 5% De todo un equipo Que forme Pero muchas veces Mi propio subconsciente Me Como se dice Me 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 Te bloquea Te Te hace esa voltaje Exacto Siempre dice O sea Trato de ser Una persona Atractiva En todas las áreas De mi vida Pero mi subconsciente Me Juega siempre En contra mí Me metí En inversión El dinero Estaba También leo Cosas Mucho sobre dinero Y me di cuenta Que también Estoy como Resentido Con el dinero Por todas Las creencias De En el sistema Que me Que me hicieron Creer De mis padres Que siempre Andaba preocupado Por falta de dinero Entonces Eso está En muy profundo De mi subconsciente Que no me deja Prosperar En sí No En realidad Eso si lo pasa Prosperar Porque Elon Musk Y usted sabe Quien es Elon Musk El de Tesla El de los cohetes Mire como empezó Él Él empezó De abajo Eso sí Pero muy pronto Muy Dentro de él Es algo que tú no puedes Este Tú no eres capaz Ella mejor Olvídate No No es que no pueda Lo que pasa Es que no ha encontrado Lo que le gusta Y Elon Musk Esa fue la diferencia Él encontró Lo que le gustaba Le gustaba La mecánica Le gustaba Lo del carro Porque él primero Arreglaba su propio carro Y entonces Él está en lo que le apasiona Usted te ha encontrado Lo que le apasiona Esa es la diferencia Bueno Ya eso sí Entonces es lo que vamos a buscar Ahora entre los Tres o los cuatro Ok Bueno Sigamos ¿Hay tristezas? Siempre ¿Las quitamos todas O damos algún recuerdo De Ecuador? No, no, no Todas Todas Porque Mi meta es vivir siempre En el presente Disfrutar del presente Porque Como dicen Verdad El pasado es cosa Del pasado Es una lección Para aprender El futuro es incierto Lo único que tenemos Es el presente Y yo quiero Disfrutar cada momento Del presente Y también estaba leyendo En su proyecto De vidas pasadas Reencarnaciones Y ya que empecé En esta De la espiritualidad Si me reencarno Ya quiero reencarnar Como un alma de luz Ya no Oiga este No, a usted Le falta mucho Va ese esa nube Porque esta vida Que me vino a tocar Solo ha sido Sufrimiento Tristeza Rencor Eso Es lo que vamos a cambiar hoy Mire la camiseta Que usted tiene puesta Lea lo que dice ahí Lea lo Dice una nueva Dice una nueva Dice una nueva Dice una nueva Una nueva clase De vida enérgica Listo Se lo leo Se lo leo Lo que dicen Las letras grandes Dice levántate Vuela Lift off Yo no sabía El significado Nomás que es un nombre De un producto No, no, no Ahí lo que dice es Lift off O sea despega Es lo que hace el avión Cuando sale de la pista Y se eleva Eso es lift off Y eso es lo que la camiseta Te está diciendo Que hoy te levantes Que hoy vueles Oh, gracias Y la próxima camiseta Que va a tener Es la suya Porque en este momento Usted le está haciendo publicidad Como si fuera una valla De esas caminantes Que salían por las calles De Nueva York Con un cartón adelante Y un cartón atrás Haciéndole publicidad A una tienda Ya, ya, ya Así está usted Por donde camina Usted le está haciendo publicidad Pero esa es balay Ya O sea que la próxima camiseta Va a ser la suya Perfecto Bueno ¿Hay miedos? Bastante También los quitamos todos Todas Todas Hay miedos naturales Pues los miedos naturales Yo creo que se quedan Pero esos imaginarios Que mi subconsciente lo cree Esos y todos Esos los quitamos Sí Porque por ejemplo Hay miedos que Tirarse de un puente O que hay O enfrentarse a un león Esos son miedos naturales Entonces para mí Ya es Muchos Muchos son creadas Por el subconsciente Que muchas veces Ni se hace realidad Vea Usted viene De unos ancestros Incas ¿Usted sabe el potencial Que tenían los incas? Sí He escuchado un poco Eran Grandes Sabios Guerreros De todo Los incas venían Desde Perú Hasta Colombia Llegaban hasta aquí Y Usted sabe Que eran sumamente Inteligentes Usted sabe Que eran capaces De lograr cosas Que los americanos O los europeos No pueden lograr Y los incas Lo hicieron Y usted es inca Listo Hay culpas Remordimientos Sí Bastante Las quitamos Todas también Todas Por favor Ahora sí ¿Quién se ha muerto Que te haya querido? Una abuelita Yo creo que siento Mucha culpa Por ella Porque cuando era niño Yo siempre dormía Con ella Y cuando ya no quise dormir Ella se mudó A otra ciudad Y lo único Que me dijo Es que Como tú no quieres Dormir conmigo Me voy Y creo que meses Después se murió Y muchas veces He tratado De sacar Esa culpa Ahora la sacamos ¿Cómo llama la abuelita? Rosa ¿Quién más murió? Unos tíos Que los quería mucho Pero con ellos Sí tengo recuerdos buenos ¿Cómo llaman los tíos? Es Jerónimo Otro es Virgilio Y otro es Manuel ¿Y Manuel? Manuel, sí Manuel Listo Ya con esto tenemos Una señora ajena Una señora ajena Que también lo considero Que lo quería mucho Pero no me acuerdo El nombre ahora Ah bueno Él aparece ahora Sí Bueno ¿Se va a poner cómodo O se va a quedar así? Pues me he puesto Como usted quiera Esto se puede hacer De pie Caminando Vendiendo Herbalife O acostado Como quiera Se puede tomar cómodo Ahí está bien Si lo puedes acercar Un poco más Porque estás muy cerca Del estómago Pero lejos De tu cabeza Acércalo más a tu cabeza O te bajas un poquito Cierra los ojos Que voy a hacer un ensayo Ok Voy a hacer un ejercicio Probatorio Comprobatorio De exploración Psicoemocional Espiritual Muy sencillo Es un ejercicio De imaginación Pensamientos Recuerdos Y emociones Mientras cuento Desde uno hasta cinco Piensa En un momento Cualquiera De tu vida Niño o grande La abuelita Rosa O el tío Jerónimo Cualquier cosa Y me lo dices Uno Estoy en la casa De mi abuelita Rosa Caminando afuera Y saltando Jugando ¿Estás contento? Sí Estoy feliz Con ella Pero Al mismo tiempo Para ahorita Siento tristeza Yo voy a aprovechar Que estás con la abuelita Para hacerle unas preguntas Permítele que se exprese A través de tu mente Abuelita Rosa La saludo Y le hago una pregunta Que acostumbro ¿Su nieto es inteligente O es tonto? ¿Cómo le parece su nieto Abuelita? Se puede expresar A través de la mente De Luis Dígame Abuelita ¿Cómo le parece su nieto? ¿Inteligente O tonto? Y tú Luis Repite Lo que la abuelita pone En tu mente Y te voy a mostrar Cómo es la comunicación Con la abuelita Te voy a hacer Algunas preguntas Y todavía no me respondas Con la boca Yo te diré ¿Cuándo? ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde naciste? ¿Tienes hermanos? Ahora sí te pregunto Y me respondes Con la boca ¿A tu mente Iban llegando Las respuestas? Sí, pero Era una Que mi propia mente Es como que yo mismo Me lo estaba diciendo A mí mismo Así es Es que es a través De tu propia mente Si usted me dice Aurelio me llegaba A las rodillas La respuesta Le digo Este está loco ¿Quién dijo que las rodillas Podían pensar? Aurelio me llegaba Al hígado ¿Quién dijo que el hígado Piensa? Lógico que le tiene que llegar Es a la mente Porque la comunicación La comunicación Es telepática Mente Intuitiva Mente Espiritual Mente Como te das cuenta Es mente Entonces ahora Vamos a otro momento En el que te hayas sentido Bien o mal Voy a contar De uno a cinco Uno Estaba agarrando Caña de azúcar Caña normal Mi abuelita Me regañó Me dijo que no Que no lo volviera A agarrar nunca más Porque ya no quería dormir Con ella Que ya no la quería Acompañar Y la verdad Yo creo que agarré Como un resentimiento Algo como ya Otra cara De la moneda Y que fue lo que la abuelita Te dijo Me dijo que ya no lo cogiera Sin permiso Que ya no cogiera más Como que ya me estaba Prohibiendo agarrar Antes Lo agarraba Y nunca me decía nada Es más Se pone feliz Y desde que ya no quería dormir Con ella O sea acompañándola Me empezó como A prohibir Que la agarrara Vea Usted no sabe Lo que es la regla Cuando yo estaba estudiando En la escuela El profesor Don Rafael Núñez Mantenía una regla Y cuando no llevaba La tarea Me decía Ponga la mano Cinco reglazos Y me pegaba cinco Si yo quitaba la mano Me pegaba seis Entonces Nosotros los estudiantes Cuando llegamos a la escuela Sufríamos Si veíamos a Don Rafael Con la regla Porque ya sabíamos Lo que nos iba a pasar Pues bien Usted sabe que a las mujeres También les dan la regla Que lo sabe Ya Y si la regla En manos de Don Rafael Núñez Era de temer Imagínese la regla En la abuelita Que es la regla Original Ese día Amaneció la abuelita Con la regla Que vamos a hacer Usted que culpa Tiene que la abuelita Haya tenido la regla Pero que es la culpa Simplemente Entiéndala Y váyase A hacer otra cosa No le haga caso Que está con la regla Váyase a jugar Pelota ¿La perdones? Sí, la perdón Claro, perdonemos La estaba con la regla Y en ese espacio Que queda libre Coloca algo bonito Coloca algo feliz Algo positivo ¿Qué pusiste? Que me está dando Un abrazo Claro Eso sí es Sí es que bonito Ya le pasó la regla Sí Entonces ahora Que ya le pasó la regla A la abuelita Ve profundo A otro momento En el que te sentiste mal Bueno Espero que se murió Y resulte a mi hijo Primero Vamos a mirar Si murió Porque si no murió Entonces no ha muerto Y si no ha muerto Entonces para qué te pones triste Aurelio ¿Cómo lo sabemos? Se lo preguntamos Mentalmente Espiritualmente Intuitivamente Pregúntale Que si ella está muerta Que no No está muerta Simplemente Cambió de dimensión Trascendió Igual usted también Va a trascender Ahora sí permite A la abuelita Que se exprese Abuela Tu nieto Luis ¿Es inteligente O es tonto? Inteligente Dígaselo A su nieto Le gusta escuchar eso Dígaselo Abrace a la abuelita Abrace a su nieto Inteligente Abuela Usted conoce a su nieto Más que yo Lo vio nacer La acompañó En parte de su vida ¿Qué consejo Le da usted hoy A su nieto? Que puedo lograr Grandes cosas Tú puedes lograr Grandes cosas Entonces abuela Dígaselo Porque primero que todo Necesitamos subirle La autoestima Ya teniendo La autoestima Bien alta Desarrollamos El potencial De su nieto Tienes mucho potencial Eso Grábele eso En la mente Y en el corazón Tú puedes lograr Grandes cosas Tú tienes mucho potencial Tú puedes lograr Grandes cosas Tú tienes Mucho potencial Su nieto querido A veces No tenía amor propio Necesitamos ponerle Bastante abuela ¿Con cuántos abrazos Cree que le pone Bastante amor propio A su nieto querido? Pongo un abrazo gigante Dele pues un abrazo Gigante abuela Y póngale Bastante amor propio Colóquale un genio Mejor que el que tenía Aladino en la lámpara Porque Aladino tenía Muy buen genio Era maravilloso Pero Aladino Lo guardaba en la lámpara El genio De la lámpara Aladino No A su nieto Le pone un genio Mejor que ese Y se lo pone El corazón Paciente Tolerante Positivo Optimista Alegre Campeón Campeón Triunfador El mejor genio Que encuentra abuela Póngaselo a su nieto Póngale un genio optimista Positivo Positivo Empoderado Alegre Campeón Inca Actívele Potencia en los genes de su nieto La herencia inca Que él se sienta orgulloso De ser Un inca Los incas Básicamente lo que tenían Para hacer cosas Era piedras No tenía más Unos que otros cultivos Pero tenían muchas piedras Alguien pensaría Piedras ¿Eso para qué sirve? Eso no sirve para nada Piedras Eso la encuentro No tiradas en la manga Piedras Pues resulta Que un italiano Leonardo da Vinci Con otro italiano Miguel Ángel Se pusieron a mirar Esas piedras Y Miguel Ángel dijo Yo con esas piedras Voy a hacer una escultura Muy bonitas Y las hizo Y los incas Empezaron a mirar Las piedras Y dijeron Wow Esto va a traer Mucho turismo A nuestras tierras Hicieron grandes cosas Con algo que aparentemente No valía nada Piedras Tiradas por ahí Por todas partes Eso no valía Y hoy Vaya Compre una piedra inca A ver si se la venden No se la venden No tiene precio Fueron capaces De hacer grandes cosas Con lo que otros Decían que no Y usted es inca Usted es descendiente De esos guerreros De Yahuarcocha Abuela ¿Ya le diste El super abrazo Gigante a tu nieto? Sí Muy bien Continuamos ¿Le pusiste Bastante Pero mucho Amor propio? Sí Muy bien Punto siguiente Era Sentido Y a veces Casi nunca Resentido Pues abuelita Hay que quitarle El resentido Y también El sentido Hay que quitarle Las dos cosas Está bien No le deje nada Abuela Límpielo bien Porque Le va a usted Hoy a poner A su nieto El mejor Genio El mejor Mucho mejor Que el genio De la lámpara Aladino Lo vamos a nombrar Lo vamos a nombrar Edecan De la ciencia De la paz De la paz Ciencia Un genio Un genio tolerante Alegre Feliz Optimista Campeón Triunfador ¿Cómo está quedando Abuela? Espectacular Espectacular Me gustó eso Que usted acaba De decir Espectacular Mi nieto Espectacular Punto siguiente Era negativo Ahora Ya su nieto Es el más positivo De los optimistas Maravilloso Tenía tristezas ¿Qué ponía triste A un campeón Abuela? Estar solo Sentirse solo Pero a ver ¿Qué es La soledad? Yo me pongo A ver una montaña Que llama Everest En Nepal Sola En cambio En Colombia En Perú En Ecuador En Bolivia Miro un montón De montañas Si yo sé Que está la Concagua Pero la Concagua Al fin y al cabo Tiene algunas compañías Pero el Everest Solo Solo Tanto que mi abuelo decía Es mejor estar solo Que mal acompañado Y otra cosa Que decía mi abuelo La soledad Se quita con compañía Y él me decía Si la montaña Si la montaña No viene a ti Entonces Ve tú a la montaña Si el Everest No viene a ti Ve tú al Everest Si uno puede quedarse En la casa Esperando a ver Si tocan la puerta Abre Y alguien le dice Vea Usted se llama Luis Si yo me llamo Luis ¿Por qué? Es que me dijeron Que usted estaba Esperando compañía Y yo pienso Que yo lo puedo acompañar Mi perfil Mi hoja de vida Es esta Por si a usted le interesa Aquí se la dejo Y si le interesa Me llama Bueno Luis Me despido Goodbye Eso puede suceder Pero ¿Cuánto tiene que esperar A que toquen la puerta? A lo mejor Se queda esperando Todo el tiempo Y si está parado Se cansa A lo mejor Es que se siente O la otra opción Es Ir usted Y buscar la compañía Ir a reuniones Ir a fiestas Ir a paseos Compartir Y usted mismo Escoger sus amigos No esperara Que sus amigos Lo escojan a usted Empezando Porque sus amigos No lo pueden escoger A usted Y le voy a explicar Por qué no Porque para escogerlo A usted Tendría que ser Sus amigos Y resulta Que todavía No son sus amigos Porque todavía No lo conocen Entonces ¿Cómo lo van a escoger Si no son sus amigos? No lo conocen Sumamente difícil Es usted Que los tiene que escoger Es usted Que tiene que seleccionarlos ¿Cómo? Integrándose a grupos Hombre Hagamos un equipito De pelota Jugamos a la pelota Los domingos ¿Cómo? Hombre Vámonos Para la playa Ya en la playa Conocemos Jóvenes Hombres Mujeres Tiburones Delfines Vemos cometas Vemos botes Lanchas Vámonos Para la montaña A caminar Y así Poco a poco Va encontrando gente Que le gusta Lo mismo que a usted Y usted va formando Sus amigos Si la gente En OmniLife En Herbalife Y en Multilife Buscan amigos Tocando puertas Vea Tengo este producto Y yo pienso Que a usted le interesa Y a usted le va a servir Y empieza a hablar De la bondad Del producto Y va haciendo el grupo Si eso lo hace Para otro Para cuestión De negocios ¿Por qué no hacerlo Para mí Para cuestión De vida Si soy más importante Yo Yo soy el campeón Las hierbas De vida Si yo sé Que son Hierbas De vida Herbalife Pero al fin y al cabo Son hierbas En cambio Ustedes Como dicen Los costarricenses Y como dicen Los mexicanos Pura vida Ustedes Hablando en términos De inglés Pure Life ¿De acuerdo? Si Eso Campeón Entonces abuela Síguele retirando Las tristezas A tu nieto ¿Qué más lo ponía triste? No tener amigos Y es que ¿Cómo va a tener amigos Si no ha ido A formar los amigos? Es que los amigos Los tiene que formar ¿Cómo hizo Jesús Con doce Que se concibió? ¿Se Sentó allá en Galilea A esperar A ver Quién llegaba? No Él se fue A buscarlos ¿Y usted qué tiene Menos que Jesús? Nada También los puede ir a buscar ¿Qué Jesús era Jesús? Usted es Luis Entonces retiramos Esa tristeza Ahora que ya vas a cambiar De actitud Que empiezas hoy Tu vida nueva Vea Un cantante Latinoamericano Se propuso Conseguir un millón De amigos Y usted sabe Que es cierto Y le hizo Una canción Una canción Que decía Más o menos así Voy a conseguir Voy a conseguir Un millón de amigos Y la canción Yo no me la sé Pero además Usted Posiblemente Si la ha escuchado Donde él dice Que va a tener Un millón de amigos Bueno Yo sé que un millón Es mucho Puede que apenas Se consiga Quinientos mil Pero ya con Quinientos mil Es suficiente ¿O no? Exacto Usted puede conseguir Doce Jesús Estuvo satisfecho Con doce Y con doce Pueden formar Un equipo de fútbol Aurelio Pues que el equipo De fútbol Es con once Si Pero también Hace falta el árbitro Ahí están los doce Listo Entonces fue La tristeza Que tenías Si Ahora busca Y encuentra Otra tristeza Tiene la creencia De que Las mujeres Solo te quieren Para sacar dinero Y después Te ponen Los cuernos Ya A ver yo Si entendí Algunas mujeres Ponen los cuernos Pero usted sabe Que algunos hombres También O no Si Y hay gente Que le gustan Los venados Porque Para gustos No hay disgustos Y hay gente Que le En fin Y pone El trofeo Ahí en la sala De la casa Ahí con esos cuernos Hay gente Que le gusta Entonces Retiramos Esa tristeza De los cuernos De los venados Retirémosla También Y sigue buscando A ver que otra tristeza Encuentras Como así Y yo pregunto ¿Usted es como ellos Lo hicieron O no? Ellos lo hicieron A usted Supongamos Que una pintura Se siente mal Porque está decepcionando Al pintor Yo pregunto Pero si fue el pintor El que pintó La pintura ¿Cómo se va a sentir mal La pintura? Porque El pintor A lo mejor No le gusta La pintura Si la hizo él A usted Lo hicieron Sus padres Y lo hicieron Así como es ¿O no? Un ejemplo Un invidente Se siente mal Porque decepcionó A sus padres De no poder ver Eso está correcto Exacto No está correcto Porque los padres Lo hicieron así Ahora sí Quiero volver A hablar otra vez Con la abuela Abuela Rosa ¿Qué opinas De tu nieto Querido? Dígaselo Estoy de acuerdo Abuela Su nieto es capaz Abuelo Abuela 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 Le explica a su nieto Que aquello Que usted le dijo Que me voy Porque ya usted No duerme conmigo ¿Era una broma? Sí Explíquele Que era una broma Una broma Quiero mucho Y esa broma La vamos a poner Una penitencia Porque uno A los nietos Que quiere No le hace esas bromas Como penitencia Cinco abrazos Sí Entonces Yo tomo café Yo tomo café Denle cinco abrazos De oso cariñoso Inca A su nieto querido No le hace No le hace No le hace listo Luis los miedos también los quieres retirar si si quieres guardas alguno de recuerdo para hacer un llaverito pero si no necesitas llaveritos retire todos los miedos que antes tenía y retire también las culpas porque esos miedos y las culpas son viejos si fueran nuevos yo soy el primero en decirle guárdelo porque a lo mejor ese miedo le sirve el día de mañana pero resulta que yo no veo nada nuevo todo eso es viejo tiene todos a la basura abuelita Jerónimo está por ahí también en la luz sí páselo para que Luis lo salude Luis saluda al tío Jerónimo ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿cómo estás? Jerónimo tu sobrino quiere encontrar hoy cuál es su motivación cuál es su misión cuál es su pasión el solito lo va a encontrar es parte de él la va a encontrar es parte de él ¿cómo estás? ¿Qué consejo le quieres dar hoy a tu sobrino? Que nunca se rinda Nunca te rindas Tú eres un campeón Ahora, Jerónimo, con respecto a lo que yo estaba hablando con tu sobrino De seguir trabajando en Hierbas Life Hierbas para la vida ¿Qué le aconsejas? Puede seguir Por ahora puede seguir Sí Hasta que encuentre su pasión Listo Que por ahora siga Mientras encuentra que va a encontrar su pasión Sí Y en cuanto al restaurante, ¿qué le aconsejas? Pues no Ese no Ahí no está nada Listo ¿Le quieres mandar decir algo a la hermana o al hermano de Luis? Que los quiero mucho Que los quiero mucho Ahora, Jerónimo Haz un examen completo de tu sobrino Y observa si ya está preparado para regresar y continuar su misión Sí Entonces, ¿te encargas tú de despertarlo o que lo haga la abuelita? La abuelita Bueno Entonces me despido Abuela Jerónimo dice que despiertes a tu nieto bien feliz, bien contento, bien motivado, bien positivo Lo despiertas, ¿sí oyes? Sí Bueno abuelita, entonces despídete de tu nieto querido y despiértalo ¿Qué pasa si ya está preparado para regresar a tu nieto? ¿Cómo te sientes? Mejor ¿Qué le quiere decir a tus fans? A tus admiradores Pues que Uno se siente mucho mejor Esa culpa y tristeza Que sentía más con mi aglipto ya se puede Seguir Seguir Continuar Bien Levantar Bailar Liptoft ¿Qué más sensación tienes? Sensación de tranquilidad Paz ¿Qué tanto me va a buscar? La pregunta que le hago a todos los campeones ¿Permites compartir la experiencia? Sí Bueno Entonces voy a suspender la película Y te explico cómo la puedes ver Y ¡Gracias!